Estafa total de Jorge Javier Baquet y Sálvame, mediáticamente hablando, por Canales Rivera y su primo Fran. Vamos a ver, esto es opinión personal, pero no queda claro que esto lógicamente lo han grabado antes, han puesto como un fondo de bar que se nota muchísimo que está montado el audio y simplemente han estado cebando la tarde para todo esto. Es que daros cuenta de las grabaciones, de verdad, las van a volver a poner, lo voy a adelantar un poquito para que las volvamos a ver.